Tuvimos un procedimiento del organismo de investigación, del Ministerio Público de la Acusación, en el día de la fecha, a partir de las 7.30, aproximadamente 10 inspectores se presentaron en una mutual con una orden buscando información sobre un socio de la sucursal Santa Fe, a lo cual, bueno, nos pusimos a disposición y le brindamos toda la información referida a esa persona y bueno, sí, fue una medida que nos cayó de sorpresa, pero bueno, tuvimos que, por supuesto, ponernos a disposición de una medida judicial y darles la información de ese socio. Tuvimos que interrumpir el servicio durante una hora y cuarta, así que bueno, le pedimos disculpas a los socios que vinieron en ese momento, pero bueno, ya hace un buen rato que se restableció todo el servicio de la mutual acá en la sucursal San Carlos. Claro. ¿Y se llevaron la información, encontraron la información que buscaba la gente del Ministerio Público de la Acusación? Sí, nosotros le pusimos a disposición toda la información, no solamente física, sino de nuestro sistema referido a los movimientos de ese socio, por supuesto. Claro. Se llevaron la información sobre ese socio que vinieron a buscar. Claro. Y todo, bueno, por supuesto, queremos dejar bien en claro que no tiene nada que ver contra la mutual, ¿no? Sí, sí, es la información de un particular que opera con la mutual. Exactamente. Y que es de la sucursal de San Carlos. Bien, no es San Carlos. No es San Carlos, exactamente. Obviamente han hecho lo correcto, ¿no? En la historia de abrir las puertas, esto es lo que hay para transparentar y más teniendo en cuenta que puede haber alguna acción judicial, siempre ponerse a derecho, que es lo que corresponde en este tipo de situaciones. Por supuesto. Y más si una medida es así, supongo, no conozco la causa, tiene que ser algo importante. Por lo tanto, bueno, obviamente, la mutual, como lo hace habitualmente, no solamente con un procedimiento así, sino cuando llega el pedido de información de cualquier organismo, se pone a disposición y brinda toda la información que sea necesaria, ¿no? En eso tenemos un accionario bien claro. Bien. ¿El trato fue bueno de las autoridades para con los trabajadores de la mutual, Claudio? Sí, sí, sí. Fue muy bueno y ordenado. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y la causa que se está investigando, ¿saben ustedes a qué corresponde? Sí. Mira, sí, hemos preguntado a los inspectores, pero probablemente, bueno, no se puede entender esa información. Esa información. Está bien. No ente acá de Santa Cruz, ¿no? Esa es clara. Sí, sí, sí. Está muy bien. Bueno, no hay mucho más para agregar. En definitiva, las disculpas del caso de la gente que no pudo ir, pero bueno, después restableciendo el servicio rápidamente. No, sí, sin duda. Pero bueno, es bueno aclararlo para que queden claras las cosas y que la sociedad sepa también de qué se trató, ¿no? Está muy bien. Y el público en general, ¿no? Seguro. Seguro. Y está bueno este gesto, como no hay nada para esconder, nada para ocultar, hablar sobre lo ocurrido que escapa un poco al deseo del normal funcionamiento. Y tiene que ver con causa de la justicia. No sé, ustedes administran cientos, miles de cuentas. Si tienen socios en toda la zona, obviamente que pueden ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Son muchos socios los que están vinculados con la mutual y, bueno, por más que no pasa a veces un momento ahí de tensión, pero bueno, las cosas están bien claras, así que no nos preocupamos.